Como asambleístas departamentales de la bancada queremos expresar nuestra profunda preocupación y rechazo a la prevaricadora decisión judicial que el día de ayer fue adoptada por un juez en materia constitucional, Beniano, que usurpando competencias que no posee, ha pretendido a través de esta decisión cercenar territorio cruceño. Y decimos que está pretendiendo cercenar porque por el hecho de que este juez no es competente para definir límites ni para definir la pertenencia en este caso de la comunidad de piso firme al departamento del Benigo, al departamento de Santa Cruz, esa decisión judicial carece de valor legal porque la constitución política del Estado establece que son nulos los actos de los funcionarios que usurpen funciones que no les competen o ejercen jurisdicción que no emane de la ley. Desde el momento mismo en que se llevó adelante la primera audiencia que reprogramó la audiencia para el día de ayer, nosotros denunciamos ante la ciudadanía y los medios de comunicación la manifiesta parcialidad y hostigamiento con la que estaba actuando el vocal que ha presidido la sala constitucional que resolvió la acción popular a través de la cual el gobernador del departamento del Beni pretendía impedir la instalación de una sesión llevada adelante por la asamblea legislativa departamental a solicitud de los comunarios de piso firme en eso que para el departamento de Santa Cruz y sus instituciones es parte de este territorio. Pese a que se han puesto sobre la mesa de manera contundente, categórica y con los medios probatorios de respaldo, todos los argumentos que dan cuenta de que esa acción popular no podía ser concedida en cuanto a su tutela por parte de la sala constitucional, esta sala constitucional olvidando su rol de juez y asumiendo un rol de parte interesada dentro de esta acción popular, finalmente concedió la tutela. Aquí no solamente se trata de que estos vocales han usurpado funciones que no les competen, sino que esta decisión judicial es una grosera injerencia en el ejercicio de las autonomías departamentales atinentes al órgano legislativo departamental, al parlamento cruceño. Es un hecho inédito de que un juez veniano le pretenda decir a esta asamblea legislativa departamental de Santa Cruz dónde puede sesionar y dónde puede no hacerlo. En la audiencia también pudimos evidenciar que esta parcialidad no solamente vulneró los derechos de la asamblea legislativa departamental de Santa Cruz en cuanto al ejercicio de competencias para llevar adelante las sesiones en piso firme, sino también que vulneraron de manera burda los derechos del pueblo indígena chiquitano de piso firme, quien además de apersonarse mediante un escrito, se conectó vía virtual a esta audiencia y contra todo pronóstico, pese a que la constitución política del Estado revaloriza el rol de los pueblos indígenas, impidió y denegó que tomen la palabra en representación de los comunarios de piso firme. Ha existido parcialidad, ha existido oficiosidad por parte de estos vocales, tomando en cuenta que la acción popular fue presentada con errores y estos vocales desde el primer momento de oficio corrigieron los errores de la parte accionante, es decir, del gobernador del departamento del Beni. La acción popular hacía referencia a una audiencia, a una sesión para el día lunes y el juez de oficio corrige y dice que es la sesión del día martes. La acción popular no incluye a terceros interesados y estos vocales de oficio incorporan como terceros interesados a la asamblea legislativa departamental del Beni, al gobernador del departamento de Santa Cruz y al viceministerio de autonomía. La gran pregunta es, ¿qué miedo tenían los vocales de escuchar la voz de los comunarios de piso firme? Definitivamente, esta decisión judicial ha sido dictada al margen de la ley y tal como lo dijo el propio abogado de la parte accionante, es decir, el abogado del gobernador Unzueta, el juez no era juez. El juez ha sido uno de los cuatrocientos mil habitantes del Beni en cuya representación el gobernador Unzueta dijo estar presentando la acción popular. Definitivamente, este precedente tiene que ser censurado no solamente por el departamento de Santa Cruz, porque crea caos e inseguridad jurídica. Hay una afectación directa a la autonomía, hay una afectación directa a los derechos de los pueblos indígenas, a la autodeterminación y consulta previa, consagrados no solamente en el orden interno constitucional, sino en tratados internacionales. Y por supuesto que hay un intento, una argucia jurídica para querer hacer creer que a través de esta decisión judicial, Santa Cruz ha perdido territorio. Y no es así, porque aquí no se trata de jerarquía, se trata de competencia. Y lo cierto es que ningún juez constitucional en nuestro país tiene competencia para definir o delimitar límites y definir la pertenencia de un territorio a un departamento o a otro, a un municipio o a otro, a una provincia o a otra. Santa Cruz se mantiene firme y por supuesto que la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz y la bancada de Creemos va a continuar llevando adelante todas las acciones. Y por supuesto que ahora ese afán de manejar en la vía del pacifismo y la diplomacia tendrá que reforzar sus estrategias. Porque lo que ha sucedido ayer es una medida de hecho utilizando la institucionalidad. El juez constitucional no tenía competencia para dictar esa decisión, aprovechando su cargo y dejándose llevar por esa parcialidad emergente de su condición de origen, porque estamos hablando de que ha sido la justicia veniana la que dice que piso firme es del Beni, no puede consolidar un estatus jurídico. Esta decisión judicial irá en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional. Y definitivamente los pueblos indígenas tienen que activar los mecanismos constitucionales que le franquea la ley para hacer valer sus derechos. Porque estamos hablando de una decisión que ha sido tomada en clara afectación de los derechos de esos pueblos indígenas que no fueron escuchados. Desde la bancada de Creemos le damos el pleno respaldo al pueblo indígena chiquitano de piso firme quien se apersonó a esta Asamblea Legislativa Departamental a pedirnos y aclamar que esta Asamblea Legislativa Departamental sancione en piso firme. Lamentablemente esta comunidad de piso firme que fue dejada en el olvido, no por meses, no por años, sino por décadas, ahora pretende ser arrebatada, usurpada a través de una decisión judicial prevaricadora. Queremos finalmente hacer un llamado y una exhortación a la institucionalidad cruceña. Porque si bien este tema no tendrá tal vez o no generará algún tipo de interés o ventaja política para aquellos que sí salen al paso a defender sus posiciones cuando de este tipo de situaciones se trata, estamos hablando del territorio del Departamento de Santa Cruz. Lamentamos que el día de ayer en la audiencia haya tomado la palabra el gobernador del Beni y no hayamos escuchado una posición firme por parte del gobernador del Departamento de Santa Cruz. Lamentamos también que el día de ayer en la audiencia el presidente del Comité Cívico del Beni haya estado en esa audiencia y hayamos lamentado la ausencia del presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz. Desde la Asamblea Legislativa Departamental hacemos esta exhortación porque el territorio no le pertenece a la Asamblea, el territorio no le pertenece a Creemos ni le pertenece a estos asambleístas, le pertenece al Departamento de Santa Cruz y debemos definitivamente aunar esfuerzos para emprender una estrategia y exigir que el nivel central del Estado y concretamente el Viceministerio de Autonomía emita un pronunciamiento contundente porque nosotros hemos optado por la vía de la institucionalidad. Pese a estar absolutamente convencidos de que piso firme es de Santa Cruz, hemos manifestado en la audiencia que íbamos a seguir el procedimiento previsto en la norma para optar por una vía de conciliación administrativa y una vez agotada esta por una vía judicial, pero lamentablemente el gobernador del Beni ha optado por una vía de hecho manipulando la institucionalidad. Tal como había anunciado el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental hace un momento, en breve sesionaremos y se va a conformar una comisión especial para la defensa de la tierra y el territorio cruceño, concretamente en lo relativo a los límites con el Departamento del Beni y en lo específicamente señalado en relación a la comunidad de piso firme. Doctora, una consulta por favor, jurídicamente, ¿qué acciones se van a tomar, por favor, concreto? Nosotros vamos a conformar esta comisión para poder acompañar y ser parte de las decisiones y las acciones que lleva adelante el órgano ejecutivo departamental en ejercicio de nuestras facultades fiscalizadoras, porque vemos mucho adormecimiento. Ayer estuvimos solo los asambleístas departamentales en sus cuatro bancadas defendiendo la posición del Departamento de Santa Cruz. Esta sentencia constitucional dictada en primera instancia por la Sala Constitucional del Beni va a ir en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional y lamento decir que nos encontramos entre la espada y la pared porque en teoría quienes tendrían que resolver esta revisión son los magistrados autoprorrogados y ese es el gran problema, que Santa Cruz siempre sale de la defensa de la legalidad, pero luego tiene que pagar la factura porque va a ser pues incómodo pedirle a estos magistrados que resuelvan a la brevedad esta revisión y puedan restituir la seguridad jurídica necesaria. Aquí el punto fundamental es el Viceministerio de Autonomía. El Viceministerio de Autonomía no puede permitir que un juez constitucional burle la ley y usurpe competencias que no tienen. Repito, el juez, los vocales constitucionales no tienen competencia para definir límites ni pertenencias de territorio. ¿Sería penal contra estos vocales? Por supuesto, cuando le digo que ha sido una decisión prevaricadora es porque ha sido una decisión dictada flagrantemente al margen de la ley y no solamente ha existido una violación de la ley, ha existido una actitud de hostigamiento. En mi condición de asambleísta departamental tomé la palabra para poder asumir la defensa junto a la directora jurídica y el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de nuestra posición institucional y todos son testigos de las amenazas que recibí de ser multada, de ser cortada en la palabra, incluso de ser expulsada de la audiencia solo por defender los derechos del Departamento de Santa Cruz. Este es un hecho lamentable. No ha existido respeto ni a la institucionalidad cruceña ni a la investidura y representación que ostentamos los asambleístas departamentales y definitivamente aquí se tiene que restablecer el orden. Y restablecer el orden es que el viceministerio de autonomía lleve adelante este procedimiento administrativo y esta decisión judicial no se constituye en un precedente porque hubo un pronunciamiento pendiente de revisión. Esperemos que el Tribunal Constitucional Puro y Nacional repare la ilegalidad prevaricadora que ha cometido el juez de los locales del VENI. ¿Sería la clave la reunión del 18 en Cochabamba entre autoridades departamentales y el mismo ministerio o viceministerio? Va a ser clave en la medida en que las personas que vayan a representar el Departamento de Santa Cruz en esa reunión tengan una posición firme, categórica. Nuevamente repito, los asambleístas departamentales el día de ayer extrañamos la presencia de cabezas de instituciones que debieron asumir defensa. Incluso por parte del gobierno autónomo departamental del VENI habló el director de Ordenamiento Territorial y Límites y nosotros nos encontrábamos solos. No es que nos quejemos por estar solos. Hemos asumido con responsabilidad la defensa pero definitivamente hacer fuerza en la institucionalidad cruceña hubiese ayudado de mucho.